6.5 8.13 minutos, Marilena Núñez Gracias Julio, todos se han referido al tema del peaje y cómo no tratar ese tema en el día de hoy Lo primero, qué necesidad había de añadir el carácter sorpresa a esta medida ¿Por qué anunciarlo horas antes de ponerlo en vigencia? No había necesidad de eso, hay expertos en finanzas personales en el país como César Perelló, Joaquín Dizla También el economista Alejandro Fernández ayuda mucho a lo que es la administración de las finanzas personales Que insisten en que los dominicanos no tenemos el hábito de hacer un presupuesto, de administrar los ingresos que tenemos Y a través de diferentes instituciones financieras también hay otros expertos que ayudan a estimular al ahorro A la elaboración de un presupuesto y con diferentes productos para que usted se organice Esta medida atenta contra la administración de las finanzas personales Contra la realización de un presupuesto personal y familiar El que cobró el día 25, el que cobró el día 30 Esa persona que vive en San Cristóbal y viaja cada día a Santo Domingo a trabajar Esa persona que vive en Boca Chica y viaja cada día a Santo Domingo a trabajar Tenía en su presupuesto 660 pesos Venía en su carro y 30 pesos diariamente multiplicado por 22 días laborables 660 Ahora ya él organizó su presupuesto se supone Ahora tiene que buscar el doble, 1320 De dónde va a aparecer ese dinero cuando una persona depende de un salario No hay manera de estirarlo, es diferente una persona que tiene ingresos por múltiples vías Un profesional independiente, un contratista Pero el que depende de un salario, de dónde va a buscar el dinero No había necesidad de dar ese elemento sorpresa en esta medida Procede o no, realmente es justo Hay dos elementos a destacar Número uno, el buen servicio Si se está dando buen mantenimiento a las carreteras Si se está modernizando y ampliando la estructura vial de la República Dominicana Y según han explicado las autoridades, parte de estos recursos se utilizan en esto Y si es excelente el poder, este servicio que da obras públicas A través de la Comisión Militar y Policial de la Asistencia Vial No importa si usted tiene un problema de gomas, un problema mecánico Tiene una inquietud en términos de orientación Se siente inseguro porque se siente perseguido Puede encontrar con asistencia a esa comisión Entonces en ese sentido uno lo paga con bien, o sea contento Pero no había necesidad del elemento sorpresa Y Mane Gonte, el experto en temas agropecuarios Hacía un análisis con relación a la tasa del dólar Muy interesante esta mañana Digo, más temprano, ¿no? Él decía que en el 2002, que fue cuando se aumentó a 30 La tasa de cambio, yo no lo recordaba, Dios mío, qué distante Estaba en 18.65 Si se multiplica 18 puntos, o se divide estos 30 pesos entre 18.65 Pagábamos un dólar con 61 centavos en ese momento En el 2002, hace 14 años 14 años después, la tasa promedio, vamos a poner 46 pesos 60 entre 46, 1.30 O sea que convirtiéndolo a dólares Estaríamos pagando hoy 1.30 dólares Contra en el 2002, 1.61 dólares Claro, ustedes van a decir, nosotros no ganamos en dólares Pero esto es una variable económica que hay que tomarla en cuenta Si esta medida se anuncia con tiempo y se le permita a la gente prepararse Quizás hubiese sido acogida de otra manera Con relación al feminicidio múltiple del viernes pasado en Santo Domingo Oeste Esto confirma lamentablemente con cuatro muertes Que este tema se empeora en la República Dominicana Y no solamente por la cantidad de mujeres que están asesinando Y que ya supera cifras de años anteriores Sino también porque aumenta la crueldad Con la que estas mujeres son asesinadas Y aumenta la cantidad de personas envueltas en cada caso En cada feminicidio Y esto es grave por dos situaciones Por un lado, las muertes Que de por sí es un hecho irreparable Pero por otro lado, esa mujer que se sienta agredida Se queda sola Porque la hermana, la cuñada, la vecina Teme que si se le acerca En algún momento ella puede pagar las consecuencias ¿Hasta qué punto esos agravantes De acechanza, alevosía, premeditación Rodearon este asesinato? Bueno, solamente hay que recordar Que este señor fue a él Supuestamente tenía un colmado Lo cerró por circunstancias económicas Y trabajaba como chofer Esto por las informaciones que han recogido los periodistas Y su mujer, su esposa Estaba trabajando en la isla de Guadalupe Fue allá para conseguir ingresos para la familia Y allá se casó con un señor Por temas de negocios, de papeleos Y para poder llevarse a su familia Poco a poco Entonces este señor Fue al carro Y allí buscó el arma Los vecinos dicen que era un señor tranquilo Muy educado Dedicado a la familia Y que nadie sabía que él tenía armas Se argumenta que un pasajero Dejó esa arma en su vehículo Y él la mantenía debajo del sillón Entonces él fue a buscar el arma Y llegó a su casa Primero elemento Segundo elemento Él le pidió a la suegra Que convocara a varias mujeres Para una oración Para bendecir ese viaje de su esposa Viaje con el cual él no estaba de acuerdo Supuestamente Segundo elemento Tercer elemento Envió dos hijos Más pequeños al colmado Antes de disponerse A matar a cuatro mujeres Y cuarto elemento Cerró la puerta Cuando comenzó a disparar Yo creo que estos cuatro elementos Son suficientes Para ver si Se agrava ese delito o no Un año de prisión Como recordaba Olimatos Fue enviado a la victoria Y ahora el teme Por su vida Con relación a la nueva santa Que tiene la iglesia católica La madre Teresa de Calcuta Tuve la oportunidad De cubrir Como reportera Del periódico El Caribe La visita de ella A la República Dominicana En el 82 Ella vino por una semana Para dejar inauguradas Obras relacionadas Con la orden Que creó Las hijas de la caridad Y claro Unos periodistas Me preguntaban Que sentí Que fue hace mucho Estamos hablando Del 82 Pero si se siente Eso especial Que también Con el Papa Juan Pablo II Uno lo siente Cuando yo fui a la India Y estaba en presencia De maestros Lo siento Cuando estuve Frente a Beth Hellinger El creador De constelaciones familiares También lo sentí Que es una paz Que cuando uno está Frente a esa persona Se olvida De toda preocupación Toda inquietud Algo inexplicable Y también viví Otro momento importante Que fue cuando Ella murió Septiembre del 97 En ese tiempo Yo finalizaba Un año de estudios Como Humphrey Parte del programa Humphrey Del embajador De los Estados Unidos Vivía en Maryland Ya había terminado De estudiar Y me estaba preparando Para venir O sea que tenía Mucho tiempo Y el día de su muerte Me lo pasé Viendo todos los programas Que daban cobertura A eso Entonces pude sentir Porque tenía tiempo Para ver esto Como todo el planeta Lloró La muerte De la madre Teresa de Calcuta Tú recuerdas María Elena Que fue pocos días Después De la muerte De la princesa Diana Que ellas tuvieron Una relación Muy estrecha Y entonces llamó Poderosamente la atención Que murieran tan cerca En el tiempo Una de la otra Así mismo Y cada una Se destacó En áreas diferentes Pero ambas muertes Fueron muy lloradas Por todo el mundo María Elena ¿Y qué hizo la madre Teresa Cuando vino aquí? Ella fue a Elías Piña Fue a San Juan Visitó esa orden De las hijas de la caridad La orden que ella creó Y dejó inauguradas Algunas fundaciones Entonces Hay una foto Con doña René Con doña René Que era la primera dama De ese momento López Rodríguez Con el cardenal Si usted puede creer En santos o no Que hacen milagros o no Pero si la madre Teresa Nos inspira Al amor incondicional A servir Para ser más útil En nuestras vidas A entregarnos A los más pobres A los más necesitados Yo creo que Misión cumplida Para terminar Ya Julio Los que transitan Por la zona colonial Tengan en cuenta Que a partir de las 5 de la tarde De hoy Hasta mañana Y en horarios diversos Varias calles Serán cerradas La Mercedes Tramos de la Mercedes Isabel la Católica También la Arzobispo Meriño Y calles aledañas Porque se están llevando Dos transformadores especiales Para iniciar el proceso Del soterrado De los cables De energía eléctrica Se están llevando camiones Y grúes Así que salga con tiempo Y ponemos el video Que solamente tiene unos segundos Por favor a la CAS Esa tubería Que rompieron Obreros Que estaban trabajando En un edificio Del Enriquillo Casi esquina Caunabo Muy cerca De donde vive El presidente Danilo Medina Sigue rota Echando agua Miren Desperdicio de agua Y además Por ahí deben pasar Niños Padres y madres Que llevan a sus hijos A un preescolar Que está en la zona Dígame Cómo pueden pasar Por ahí Esto lo denunciamos El viernes Hablamos con Fidel Nos prometió resolverlo Y todavía Sigue el problema Mauriz